¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Feliz inicio de semana. Hoy te voy a traer un videazo. Esto es un videazo porque ustedes me lo estaban pidiendo en los comentarios y alguien como tú de la comunidad me dijo prueba al Scorpion con estas armas explosivas y te vas a sorprender. Al principio no me gustó, yo les voy a ser bastante sinceros, pero luego le conseguí unas combinaciones y me encantó. Así que bueno, déjame los comentarios si tú eres del equipo que le gusta al Scorpion o del equipo que lo odia, ya que este robot fue muy odiado en su momento. Ya no sigue siendo meta, pero sí que sigue siendo bastante letal combate a muerte ejemplo. Ok, yo me enfoco en este video en dominio y esta va a ser la clave del éxito. Fíjense lo que le coloqué. Ok, fíjense. Primero, estas armas son de efecto bomba. Acumula un efecto que te hacen explotar y te hacen daño. Un lado positivo, el alcance es de 500 metros. Pero les voy a ser sincero, probé lo mismo con las armas criogénicas y me gustó más. Lo único es que en este video nos vamos a enfocar en destruir más que todo al Orochi, a lo que tenga cloaking units. Y bueno, de verdad que te puedo decir, criogénicas o estas armas son la misma cosa. La ventaja es que tienes alcance de 500 metros, pero me gustó más la criogénica para ser sincero. ¿Cómo utilicé los módulos pasivos? Pude colocarle las stun, no lo hice. Le coloqué dos anticontrol. Cuando colocas dos anticontrol, tienes anticontrol permanentemente. No te van a paralizar nunca, ni supermería, ni nada de eso. Super, super vital. Atacas y te vas sin que nadie te paralice. Eso es super vital, ¿sí? Y le coloqué algo que aumente daño. Los que no saben este bendito módulo, llegas a tener hasta 80%. Bastante bueno, ¿sí? Algo imprescindible. Antisigilo. Ya saben cómo funciona. Este video se trata de eso. Utilizar el antisigilo para atacar cloaking units y orochis. Ok. ¿Qué más? Bueno, tengo el bendito piloto este que te da sigilo. Como tres segundos más o menos en sigilo. Cuando te teletransportas aquí dice que más. Pero es lo que queda realmente funcionando. Son como tres. Y bueno, gente. Utilicé un drone que paraliza. Eso es lo que te interesa. Un drone que tenga microchip de paralizar. Ok. No se te olvide que ya hay un concurso activo para ganar Fafnir en el canal y en el canal de Saori. Te voy a dejar los links en el comentario fijado. Y ayer hice un video hablando si el módulo rompeescudos es importante usarlo hoy en día. Déjame tu opinión. Si es importante también el rompeescudos. He dado, o sea, me he dado cuenta que rompeescudos y antisigilo se han vuelto muy pero muy buenos. Fíjense. Primer consejo. Vayan por los blancos más fáciles. Casualmente este tenía cloaking units. Lo paralizas de forma inmediata y lo destruyes. Su equipación no era la mejor. Pero ojo, les doy el dato por allí que esas armas la están usando la Spark, la Scorch, la Zeus y esas armas porque hace que se cargue un poquito más rápido la nave espacial. Por allí escuché eso. Por allí se los comparto. Ok. Fíjense. Te teletransportas, paralizas y te devuelves. Si haces daño y te devuelves. Esa va a ser la mecánica. Bastante sucia. Bueno, sí. Bastante sucia. Pero no es más sucia que el Fasnir que huela infinitamente y que el Orochi que tiene sigilo, sigilo, sigilo. Es la misma cosa. Sí. Hay que dar la vuelta. Yo estaba pensando cómo dar la vuelta y esta combinación es muy buena. Quédate atento para que tú veas cómo por allí me va a atacar un Orochi. Un Lassestani con todo y ¡puff! Pailas. No los llevamos. Sí. Me ayudan por allí. Pero bueno. Fíjate algo que es necesario saber con el Scorpion. Cuando atacas y quedas en campo abierto, siempre trata de retroceder y estar protegido de algún tipo de edificio. Sí, yo tengo el anticontrol, pero si tú no lo tienes, te doy ese consejo. He visto muchos Scorpion que se teletransportan y para acá lo paralizan y hasta ahí llegó. Sí, ojito con eso. Si tú ves que no le puedes dar a tu blanco, mejor devuélvete y ya. Otra cosa que te digo, yo nunca utilizo el Scorpion al principio de batalla. Esto solamente lo hago porque es un video de muestras. Sí. Acá me meto en el medio y fíjense cómo paralizo. Yo quiero que ustedes vean cómo paralizo a todo el mundo. De verdad que es muy efectiva estas armas en función de eso. Más que todo por el efecto que tiene. Sí, el efecto bomba que hace, hace que paralice es muy, pero muy fácil. Y el daño de área que tienen estas armas de salpicadura también es bastante bueno para paralizar. Las criogénicas es la misma. Esto sería lo mismo con criogénicas. Ojo, la misma cosa. Blancos fáciles. Gente, todavía no entiendo cómo hay personas en Liga Campeón que no atacan con el Scorpion a la gente más débil. No se trata de ser pro, no se trata de ser no. Esto se trata de destrucción a lo que puedes destruir. A veces yo tengo el Fenrir y veo que un Scorpion me va a atacar y yo digo, pero WTF? O sea, la oportunidad de matarme con un Scorpion son muy bajas. Al menos que, bueno, no sé, lo hagas varias veces. Fíjense acá, es un robot con mucha movilidad, pero también le aplicamos el efecto. Lastimosamente pues comienza a volar, a moverse. Muy pero muy veloz y trato de darle. Efectivas estas armas. Fíjense que ese robot Scorpion llega con las mismas armas, gente. Cosas del destino. No lo estoy diciendo yo, la gente está usando el Scorpion. Ahora sí, gracias al que me dio ese consejo en los comentarios porque me gustó mucho. No sé si utilizan el Scorpion con anti-control, pero fue lo que más me funcionó a mí. Fíjense que este es el momento de la verdad. Viene un Orochi full, 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 full. Trato de medio, tú sabes, dispararle de lado para que gaste algo, ya sea Face Chief, lo que sea. Y fíjense que utilizo Face Chief. Acá hago esto. Disparo para tratar de paralizarlo. Respecto bomba, paralización al mismo tiempo y aplico anti-sigilo para seguir dándole daño a ese Orochi. Obviamente que me ayudaron un poco los aliados, pero me lleves aquí. Muy buena gente, muy buena. Es más, tengo una anécdota de alguien en el mapa Luna. Está usando esto. Un Orochi salió debajo del puente. Estaba jodiendo ahí y yo me teletransporto. Lo paralizo. Él entra en sigilo. Lo paralizo. Piense acá que tengo otra víctima. Ese pincelada está matando a estos Orochi. ¿Cómo joden esos Orochi? Ahí no lo llevamos gente. Con ayuda no, no lo llevamos. Perdí el Orochi, pero bueno. Bueno, la ocasión es que el Orochi estaba debajo del puente en el mapa Luna Luna. Yo me teletransporto, lo paralizo y lo elimino. No tenía lanzas tan. Yo dije, vaya el sea, lo maté, ¿no? super bien. Y de repente, puff, me llevó un Scorpion. El que maté fue un Scorpion y me mató. Me dio demasiada risa porque fue venganza. Fue total venganza. Pero bueno, digamos que esas son cosas que como que te hacen divertir un poco en este juego cuando la gente es vengativa. También estoy usando el bendito Hawk. Acá en este, en este hangar estaba probando qué piloto me parece mejor, sí. El Adrián Chon o el Kyle Roger es lo que estaba probando con este hangar. Porque alguien me dijo que por favor actualizara algo con el Hawk. Y estoy haciendo combinaciones híbridas. Para no recomendarles cuatro armas de la misma familia. Porque bueno, tiende a ser bastante difícil conseguirlas. Si son armas nuevas, super imposible. Y aparte, si son armas nuevas, super nerfeadas en el futuro, ¿sí? Entonces estoy haciendo combinaciones híbridas de armas nuevas también. Por allí tengo la Calamity, las estoy probando. Combinando con la Snare o la Spar con la Hell. Ahí ando haciendo combinaciones, gente. Ya me cambié el nombre otra vez en esta cuenta de youtuber para evitar pues que la gente abandone las batallas, ¿sí? Por allí los que me ven y abandonan. Un saludo. Ayer me conseguí al Clan Monster. Estaba jugando con mi cuenta y me volvieron a destrozar. De verdad que estuvo muy buena. En la segunda batalla o la tercera que me los conseguí, realmente no jugué porque inclusive alguien se fue de la batalla y jamás volvió nadie. Y bueno, la gente se quedó atrás y me quedé allí protegiendo nada más para no gastar pilas de energía en vano, ¿sí? De verdad que muy buen Clan, de verdad. Siempre me los consigo. Son muy buenos. Muy buenos. El amigo Tabaco, si no me equivoco, se llama Tabaco. De verdad, es muy bueno. Muy bueno. Y el otro se llama Capitán Thunder, algo así. Esos son los que más reconozco porque siempre están dando super batallas. Bueno, gente, espero que les haya parecido interesante esta nota del Scorpion y la nota del Antisigilo. Déjame en los comentarios si estás usando Antisigilo, si estás usando el bendito Rompe Escudos. Yo considero que esas son las dos opciones que tiene la gente. Un poquito Player para hacerle frente a la meta. Antisigilo y el bendito Rompe Escudos. Y también un poquito el Face Chief. Cuando las naves espaciales estén más de moda, vamos a tener que necesitar Face Chief en algunos robots. Se les quede, gente. Las sigan pasando muy bien. Bye, bye.